Hace tiempo hablé sobre Narco vs Predor, que si no has visto el video te recomiendo que lo hagas. El asunto aquí es que me sugerieron ver una película, así que en el video de hoy hablaré de la película La Suburban Rusita, que a diferencia de la ya mencionada, esta sí existe. Que yo sepa, La Suburban por los años 2000 era uno de los más preferidos. Muchos correos hablaron de este auto, tal caso es La Suburban Dorada. Y dado por el apogeo de La Suburban, quizás nació esta película. Ahora, si vemos la portada, en lo personal me llama la atención la participación de César Bono. Lo primero que hice fue buscar la película en internet, pero no la encontré completa. Muchos me dijeron que buscara en puestos piratas, así que si alguien de ustedes la ve, me dice. En YouTube fue donde más encontré información, que básicamente fue la canción, un recorte, un trailer y una crítica. La crítica es la más completa, pero si alguien de hoy en día la ve, seguro le da un infarto. Sobre todo cuando se trata de algo tan importante como educarnos sobre lo que viven y cómo piensan esos... Extraños y perversos homosexuales. Después de un negocio de drogas que sale mal, Felipe logra evadir a la policía escondiéndose en un bar que se encuentra. El dueño del bar es un hombre gay ultra extravagante llamado Samira, quien es César Bono. Y lo ayuda a esconderse de la policía haciéndolo disfrazar de bailarín gay en el bar. Felipe acaba quedándose en la casa de Samira y le cuenta todo lo que ha pasado y por qué hace lo que hace. Samira y Felipe luego forman una amistad y se asocian para los intercambios de Felipe. ¿Qué debe hacer para complacer a su jefe, Don Ramiro? Para pasar sin problemas y evadir a la policía, Samira pinta la suburban blanca de Felipe de rosa y ambos se visten extravagantemente gays. En conclusión, si esta película hubiera salido hoy, estaría en Netflix. No hay mucho que rescatar, pero si tú puedes verla, es una película para pasar el rato. Los invito a suscribirse al canal para que no se pierdan el próximo video. ¡Gracias!